Amigos de nuestro canal Mundo Béisbol, recordando ahora a negros y cubanos en el béisbol. Mucho se ha escrito del béisbol jugado por peloteros de color, o mejor dicho, por negros. Pero aún hay mucho de qué hablar de esos magníficos deportistas que sólo por el color de su piel fueron relegados en su propio país del deporte nacional que jugaban los blancos. Llamados así los anglosajones en Estados Unidos. Fue en 1887 cuando se creó la llamada Liga Nacional de Color, pero duró muy poco para dar paso a los equipos de béisbol llamados independientes. No eran otra cosa que equipos de pelota a los que llamaban trotamundo, porque jugaban donde fuera para ganar aunque sea algunos centavos. Una cosa curiosa fue que esos equipos incluían a peloteros cubanos. Estos se mezclaban con los negros aunque fueran de color blanca su piel, porque por ser cubanos no se les permitía integrarse a equipos de blancos para participar en juegos de béisbol. Una muestra del interés que despertaban esos caribeños es que uno de los primeros equipos formados por las ligas negras fueron los Cuban Giants y el otro los San Luis Black Stockings. Desde 1914, varios equipos jugaban de esta manera donde y cuando fuera y tenían nombres muy curiosos. Los Giants Reales de Brooklyn, los Gigantes Americanos, los Gigantes Americanos de Chicago, Gigantes de Chicago, Gigantes Union Chicago, Gigantes Cubanos, Medias Blancas de Lowsville, etc. Como se ve, predominaba el nombre de Gigantes. Todos tenían el mismo interés, jugar béisbol y ganar unos cuantos dólares, sin importar mucho el monto. En esos equipos se pagaba poco y se viajaba mucho. Era para dar juegos de exhibición y más por el amor al béisbol que por las utilidades que pudieran obtener. Había ocasiones en que jugaban dobles y triples encuentros en un mismo día y si aceptaban el reto algunos equipos de blancos, los enfrentaban. En esos juegos, el equipo ganador se llevaba el dinero total de las entradas. Se tiene registro que los negros llegaron a ganar hasta el 60% de esos encuentros contra blancos. La Liga Nacional de Color duró hasta 1948, ya cuando los negros pudieron entrar a jugar en equipos de blancos. Los peloteros negros acostumbraban a irse a jugar a Cuba en el verano, llevando a ese país el béisbol que los cubanos adoptaron como deporte nacional. En Cuba surgieron grandes peloteros, una de verdaderas estrellas del diamante y que luego exportaron a otros sitios de Latinoamérica, México incluido, que adoptó a muchos jugadores que fueron factor indiscutible para hacerlo de alta calidad. Por eso y más, el color no importa. La calidad sí, ¿verdad? ¿Cierto? ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!